Amigos, ¿todo bien? ¿Quién les habla? David Espinoza. Otra vez. Acá está Polimena, respetándola. Tomando las precauciones. Había sí para ver. Junto a todos los pibes acá. Que van a ver por acá alrededor. Hacemos que te invita. Titulado de Grupo Red. Amor Adolescente. Espero que lo gusten. No te disculpen. Sabes. 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 Que de niño yo. Decía que algún día. Me casaría con vos. Tú eres. Desde niña al sol. Que ilumina mi camino. Y me llena de pasión. Pero. Me duele. No tenerte. A mi lado. Amor. Por. Por. Tú y yo somos dos adolescentes. Que se aman. Tú y yo. Buenamos amarnos por siempre. Tú y yo. Somos dos adolescentes. Que se aman. Tú y yo. Buenamos amarnos por siempre. ¿Qué es lo que es, David Espinoza? David, que de niño yo Decían que algún día me casaría con vos Tú eres desde niño al sol Ilumina mi camino y me llena de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Amor Tú y yo somos dos adolescentes Que se aman, tú y yo Juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes Que se aman, tú y yo Juramos amarnos por siempre Amor 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 Amor